Los hechos de sangre siguen manchando la ciudad corazón. Hoy Santiago se despertó con la trágica noticia de la muerte de la joven Eveli Aquino Fernández de unos 29 años de edad, que falleció por las heridas acuchilladas producidas por su ex pareja, Starlin Paulino Rosario. ¡Ay! Porque yo sospechaba. ¡Ay! Mi corazón me lo decía. ¡Ay! Dios mío. ¿Usted se presentía esto? ¡Ay! Yo le decía, no me hable con él. Los familiares de la mujer fallecida explicaron que el verdugo acusado de quitarle la vida a su pariente cometió el hecho frente a los dos hijos de la mujer de 9 y 11 años de edad. Que la oyó discutiendo con él, que él le decía, abrime la puerta. Hay un niño que ya tenía recién operado, un hermanito de nosotros. Starlin Paulino Rosario había estado preso en varias ocasiones y tenía orden de alejamiento, ya que había agredido a Evelin Aquino. Y en alto del yaque cayó preso, lo soltaron. Eso da cuando una persona cae presa y la suelta, mire dónde llega, porque ella es la víctima, pero el dolor nunca se va a recuperar en uno, en un ser querido. Lamentablemente del caso, creo que nosotros necesitamos justicia. Llena de vida, ¿qué ha pasado él? Ustedes saben cómo está la situación ahora, que nosotros los hombres pensamos que son propiedad de uno, las mujeres. Pero él tenía una orden de alejamiento y lo soltaron, él intentó matarla y lo soltaron. A él lo soltaron, y dos veces le dio, que la dejó por muerta, y gracias a Dios no fue así. Y nada, y lamentablemente del caso, él le había quemado la casa y todo. Desde Santiago, para Telenoticias, Onelio Domínguez. ¡Gracias!